Aprendo a quererte, tal vez más que antes, pero estando lejos más cerca me tienes, te lo juro madre. Me diste la vida, el amor y luego me pusiste alas, me enseñaste el cielo, pero igual que un ángel. Me cuidas del vuelo, madre querida, madre adorada, vuelvo a ser niño, lejos de casa, me veo en la orilla del río mezclando arenita y agua. Madre querida, madre adorada, pasa la vida, el tiempo pasa y estás en mi sueño, y estás en mi vida, y estás en mi alma. Que poca importancia en mi adolescencia le di a tus consejos. Madre querida, madre adorada, pasa la vida, y estás en mi 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 vida. Madre querida, madre adorada, pasa la vida, el tiempo pasa y estás en mi vida, y estás en mi vida. Madre querida, madre adorada, madre adorada, madre querida. Madre querida, madre adorada, 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 madre ¡Gracias!